Hola amiguitos y amiguitos, espero que todos se encuentren muy bien por ahí, bienvenidos a mi canal, desde acá les mando un gran beso y un fuerte abrazo, miren en donde estamos, estamos en una gran piscina llena de agua, y son amiguitos, hoy día yo voy a hacer saludos desde la linda piscina, a los amiguitos que vengan a nadar acá, yo los voy a cuidar, porque muchos de ellos son pequeñitos y no saben nadar, bueno amiguitos, como es la tarea de ayudar a las personas y estar cuidándoles y vigilándolas, no es fácil, voy a traer a alguien que me ayude, está bien, pasa, Hola, sí, aquí está mi amigo el delfín, miren ese color verde, ya me va a ayudar a cuidar a todas las personas para que no se puedan ahogar, está bien, ahora, él solo no me va a poder ayudar, necesito más ayuda, entonces voy a traer a mi otro amiguitos, sí, él es el pececito, pasa pececito, Sí, aquí está mi amigo el pececito, él también me va a ayudar a cuidar a todas las personas para que no se puedan ahogar, y para que estén de mucho cuidado, porque las piscinas son peligrosas, corran a nadar, a él le gusta nadar, a él le gusta nadar de costado, es muy divertido, Ay, me encanta el agua, miren como me sumerjo, a la una, a las dos y a las tres, uy, uy, sí, me encanta el agua, miren mi cabellito, ya se mojó, ¿Quieren verme a través de la piscina? Venga, hola amiguitos, miren, me estoy viendo a través de la piscina y del agua, hola, es muy divertido, miren como me doy la vuelta, la vuelta, la vuelta, Y como nado dentro del agua, ahora voy a salir del agua, ¿seguien? A la una, a las dos y a las tres, uy, ay, qué lindo, bueno amiguitos, creo que necesitaré más ayuda, porque esta piscina es muy grande y tengo que vigilar a todos, Entonces le presentaré a mi amigo, la estrella de mar, que ya lo conocen, tiene cinco puntos y un de color verde, pasa amiguito, ¡Wow! Ahí está, miren, lo voy a dejar con mi cola, eso, miren, esta es mi amiguita estrella de mar, corre, 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 Ahora les voy a presentar a un amiguito más, y él se llama el caballito de mar, sí, es como un caballito, pero la diferencia es que él corre dentro de las piscinas y de los mares, sí, él es de color rosado, Bueno, también los voy a presentar, ven caballito, también lo voy a hacer con mi cola, ven, 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 aquí está, ya ven, ellos me van a ayudar, Ellos me van a ayudar en esta grumpis, y no puedo poder salvar a las personas, ay, me gusta mucho nadar, espero que vengan personas para enseñarles a nadar, Hola, Sirenita, yo soy Peppa Pig, y estoy viniendo hoy día para que me enseñes a nadar, estoy viniendo con mi hermanito George, y con un amiguito, Eh, Calamar, por favor, ¿podrías enseñarnos? Claro que sí, yo les voy a enseñar a nadar, hola, George, un beso, mua, hola, Peppa, un beso, mua, Hola, Sirenita, por favor, yo quisiera que me enseñes a nadar, aunque le tengo mucho miedo al agua, y tengo miedo a ahogarme, No, claro que no, a ustedes no se van a ahogar, lo único que tienen que hacer es hacerme caso, ¿está bien? ¡Está bien! Bueno, para que empiecen a nadar, aquí están mis amiguitos, ¿está bien? Ellos les van a ayudar mucho, ¡Está bien, Sirenita! Mira, ahora, como frotadores les voy a traer un par de pelotas, ¿está bien? Y les voy a enseñar cómo se tiene que nadar, pero me van a hacer caso, no se vayan a soltar en ningún momento de la pelota, ¿está bien? ¡Está bien, Sirenita! ¡A mí me encantan las pelotas! ¡Sí! ¡Ya bueno! Ahora les voy a traer las pelotas, a la una, a las dos, y a las tres... ¡Listo, Peppa y George! ¡Ahí están las dos grandes pelotas! Ahora entren a la piscina, pero no se sienten en ningún momento de ellos, va... ¡Tengo miedo! ¡Baja, baja, yo te voy a agarrar! Ya, ahora te voy a llevar hasta la pelota, ¡agárrate, George! ¡Agárrate, agárrate! ¡Listo, George! ¿Vas a quedar fácil? Ahora voy a llevar a Peppa, ¡está bien, profesora! ¡Yo sí sé nadar! ¡Ya he visto la televisión como no a las personas y es muy fácil! ¡No, Peppa! ¡Fácil, fácil, no es! ¡Tiene que seguir algunas indicaciones! ¡Ven! ¡Está bien! ¡Nada, ando, nada, ando! ¡Encima de la pelota! ¡Soy con mi boca de mar! ¡Yo los voy a dejar, ¿está bien? ¡Está bien! ¡Está bien, Sirenita! ¡Miren, los ejercicios que van a ir practicando es mover sus piecitos como si fueran una sirena, como yo! Tienen que moverlo arriba y abajo, arriba y abajo, pero sin soltarse de la pelota, ¿está bien? Se van a agarrar así, con sus dos manos, y van a empezar a patalear, arriba y abajo, arriba y abajo. Y cada vez van a patalear más fuerte, van a ir avanzando. ¡Está bien, profesora! ¡Aquí! ¡Muchas gracias! ¡Ya, profesora! ¡Muchísimas gracias! Bueno, amiguitos, nos vemos. Yo tengo que ir a la otra piscina porque también hay niños a quienes les debo enseñar. Mientras, mis amiguitos les van a hacer cuidando, ¿está bien? ¡Está bien, profesora! ¡Nos vemos! ¡Chau! Bueno, George, ya hemos escuchado lo que nos dijo la profesora ayer. Hay que agarrarnos así. Creo que empezaba a patalear. Patalear, patalear, patalear. ¡George, mira cómo va! ¡George, mira cómo va eso! ¡George, tú también métete! ¡No, Peppa! ¡Tengo miedo! ¡No, George! ¡La profesora hizo que no debes de tener miedo! ¡Solamente agárrate muy fuerte de la pelota! ¡Está bien! ¡Ya, George! ¡Ya está! ¡Ahora vamos a patalear! ¡Patalear, patalear, 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 patalear! ¡Mira cómo avanzamos, George! ¡Mira cómo avanzamos! ¡George, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡George, no te preocupes! ¡Está bien, George! ¡Vamos a empezar despacio! ¡Ahora hay que aguantar la respiración! ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Hala, hago Peppa! ¡George, George! ¡Tienes que estar tranquilo! ¡Porque si no estás tranquilo, no vas a aprender a nadar! ¡Está bien, hermanito, te haré caso! ¡Ya! ¡Ahora sí va pataleando! ¡Patalear, patalear, patalear, George! ¡Mira cómo te ganó! ¡Oh, sí! ¡Ahora te haré! ¡Mira, mira, 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 George! ¿Por qué tú no sabes? Peppa, es que yo no avanzo. Yo pataleo y pataleo y nunca avanzo. ¡No, George! ¡Mira, yo te voy a enseñar! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero! ¡Yo sí, George! ¡Sí vas a poder! ¡Mira, lo único que tienes que hacer es patalear esa bien avanza igual que yo! ¡Patalea, patalea! ¿Ves, George? ¿Cómo estás avanzando? ¡Sí, Peppa! ¡Es fácil! ¡Sí, George! ¡Aunque yo me cansé de patalear! ¡Yo aprendí a nadar solito, George! ¡Eso de nadar es muy fácil! ¡No, Peppa! ¡La profesora Ariel nos dijo que no es nada fácil! ¡Sí, voy a nadar! ¡Sí, voy a nadar! ¡Pero no le digas nada! ¡No le vayas a avisar esta bien! ¡Voy a saltarme! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A las tres! ¡No, hermanita, no! ¡Ausilio! 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 ¡Profesora! ¡Ausilio! ¡Me pareció haber escuchado unos gritos! ¡Qué amiguitos! ¿Qué alguien se está ahogando? ¿Dónde? ¡Vamos, inmediatamente! ¡No! ¡Ausilio! ¡Ausilio! ¡Profesora! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Peppa! ¡Profesora, ayúdale a mi hermanita! ¡Se está ahogando! ¡Ya está, George! ¡Profesora, muchas gracias! ¡Pero cómo se te ocurre soltarte de la pelota, Peppa! ¡Tienes que hacer caso a lo que te estamos diciendo! ¡Sí, profesora! ¡Discúlpame! Es que yo pensé que nadar era fácil y como ya me aprendí a patalar que se nadar solita. ¡No, Peppa! ¡Tienes que hacer caso a lo que te digan! ¿Está bien? ¡Y, George! ¿Por qué tú no me avisaste a que Peppa se quería soltar? ¡Profesora, es que mi hermanita me dijo que no le avisara nada! ¡No, George! Siempre tienes que avisar. Nadar es peligroso y no lo pueden hacer solitos. Ustedes, amiguitos, también no pueden nadar solos. Siempre necesitan la compañía de un adulto y tienen que hacer caso. ¿Está bien? ¡Está bien, profesora! Bueno, ¿a lo aprendieron a patalear? ¡Sí, yo sí, profesora! ¡Yo también, profesora! Bueno, entonces ahora les voy a enseñar a nadar. ¿Está bien? Creo que ya son listos. Ahora, después de los pies, solamente tienen que mover las manos como si estuvieran remando. ¿Está bien? ¡Está bien, profesora! Yo te voy a soltar, está bien, Peppa. Pero voy a estar a tu lado. ¿Está bien? ¡Está bien, profesora! A la una, a las dos y a las tres. Ahora patalea y avanza. ¡Profesora, sí puedo! ¡Profesora, estoy nadando! ¡Bravo, Peppa! ¡Aprendiste a nadar! ¡Sí, profesora! Ahora puedo flotar. ¡Muchas gracias! ¡Qué bien, hermanita! ¡Ahora te toca aquí, George! ¡Profesora, y si me ahogo! ¡No te vas a ahogar, George! ¿Usted me ayudará, profesora? ¡Claro que sí! ¡Suéltate de la pelota! ¡Ahora mueve tus manitos como si quieras avanzar! ¡Mueve tus manitos! ¡Mueve tus manitos! ¡Mueve tus manitos! ¡Vencio, te voy a estar nadando! ¡Sí, profesora! ¡Sí! Ahora aprendimos a nadar. ¿Quieres nadar junto conmigo? ¡Sí, yo sí quiero, profesora! ¡Vamos a nadar! A la una, a las dos y a las tres. ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Sí! Bueno, amiguitos, esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este lindo video donde Peppa y George aprendieron a nadar, pero también aprendieron una gran lección. Que no deben intentar cosas solos y que deben hacer simple caso a los mayores. Y cuando salen a una piscina así, no tienen que soltarse los flotadores, tienen que hacer caso a los mayores y no tienen que ocultar las cosas, ¿está bien? Peppa y George ya aprendieron a nadar. Los acusados también van a poder, solamente confíen en ustedes, ¿está bien? ¡Sí, amiguitos! Yo me solté del flotador y casi me ahogo, pero en hacerle caso a la profesora Ariel aprendió a nadar. ¡Sí, amiguitos! No hay que tenerle miedo al agua. ¡Él no es nuestro mejor amigo! ¡Sí, amiguitos! Bueno, nos vemos en el próximo video, ¿está bien? Síganos siempre porque prepararemos mucho más videos pronto. Desde acá les mandamos un gran beso y un fuerte abrazo. No se olviden de compartir, darle like y comentar, amiguitos. Suscríbanse a nuestro canal si es que les gustó. Les mandamos un gran beso y un fuerte abrazo. ¡Chao! Nosotros nos vamos nadando. ¡Chao, amiguitos!